La Gran Manzana es el lugar predilecto de los dominicanos al emigrar a Estados Unidos. Un 40% de la comunidad dominicana reside en New York. Desde la década de los 60, inicia el movimiento hacia este estado de muchos quisqueyanos en busca del sueño americano. Este es el Central Park de la ciudad de Nueva York. Y hemos escogido este escenario justamente para hacer este énfasis especial de esta noche, donde ustedes van a tener la oportunidad de conocer dos historias de dos personas, de dos dominicanos que vinieron aquí en la búsqueda de sus sueños. Uno en 1981, Chelo, y la otra en el 2002. Ambos empezaron de cero. Vinieron aquí, no sabían ni siquiera cómo comunicarse por el obstáculo del idioma. Pero ellos insistieron. Empezaron como empleados y hoy día son grandes empresarios. Sus historias nos llenan de inspiración y de esperanza. Y sobre todo nos muestran que se pueden hacer las cosas honestamente, trabajar fuerte y lograr de esa siembra una divina cosecha. ¿Cuál es el nombre completo suyo? Ana Claribel Peña, ¿cómo te conoces? Claribel. Y a Chelo, ¿cómo lo conoces? Chelo Ramírez. Chelo Ramírez. ¿De dónde tú eres, Chelo? Un calito Jánico, Santiago. De Jánico. Uy, y allá es la esposa de mi hermano Gina Collado. ¿Se conocen los collados? ¿Tienen que conocer? ¿Somos un collado? Sí. Claro. Jánico, un pueblito bueno. Yo iba mucho, mis padres vivieron mucho tiempo en San José de las Matas, que está cerquita. Sí. O sea que, y usted de Santiago, de San Francisco, de la tierra del Haya. Estamos aquí en el Central Park, en pleno Nueva York, y el equipo seleccionó a ustedes dos para esta entrevista, porque de alguna manera sirven de inspiración a los dominicanos, de que se puede llegar aquí a la gran urbe con un sueño, de manera correcta, hacer lo correcto y evolucionar, lograr paso a paso el progreso. Hoy día yo siento que la gente quiere triunfar de un día para otro, y nadie puede triunfar de un día para otro. ¿Qué piensa usted? Así es. Realmente, los logros grandes cuestan mucho sacrificio y un periodo de tiempo largo, porque todo lo que se hace fácil, se va fácil. Yo quiero primero, ¿qué hacen ustedes? Que la gente conozca realmente a Chelo y a Claudia. Claribel. Claribel. A Claribel. Pero que empiezan por ser los dos. ¿Eh? A Chelo y Claribel. Claribel, ¿cómo tú llegas aquí? Bueno, yo llevo aquí en el 2002, inmigrante, trabajando en Broadway y la Quinta Avenida, vendiendo con, vendiendo ropa, una tienda con árabes, de árboles, una tienda de jorser. Ahí trabajé cinco años con ellos, cuando conseguí mi licencia de conducir, comencé a vender accesorios, y por 20 años hasta ahora, me he dedicado a la venta de accesorios. O sea, te independizaste, tenías la visión, no quiero seguir siendo empleada, quiero emprender, aunque me tome riesgo, porque eso es riesgoso, dejar el trabajito fijo para emprender algo que puede fracasar, no es todo el mundo. Sí, pero yo lo que hacía era, lo que yo cobraba en la tienda, yo lo compraba en mercancía, cuando salía a las seis de la tarde de la tienda, iba a regar mercancía, relojes, lentes, que negocio por negocio, tocaba puertas, y hasta con el niño mío de seis años, caminando conmigo, llevando mercancía hasta las diez de la noche. Rosalia, dímelo pronto. Rosalia, dímelo pronto. Rosalia, dímelo pronto. Rosalia, dímelo pronto. Pero vamos con Chelo. ¿Cómo llegas aquí, Chelo? Yo llegué en diciembre 2 del 81. ¿Del 81? Sí. 10, 20, 30, 43 años, 42 años aquí, casi 43. 17 años de edad. Al segundo día de llegar, yo estaba trabajando en una pizzería, aprendí a hacer pizza. Comencé la escuela, iba a la escuela de 8 de la mañana a 2 y 15, a las 2 y... ¿En inglés? Sí. ¿Pero viniste sin saber inglés? Viní sin saber inglés y en ese tiempo no había un programa de inglés como segundo lenguaje, español, segundo lenguaje, no había. ¿Había que aprender sí o sí? Obligado. Sí. Tuve que comprar un diccionario y yo iba a las clases y escribía todo y después lo traducía y ahí más o menos tenía una idea cuando me daban los exámenes y sacaba buenas notas, gracias a Dios. Entonces, ¿cuándo llegan tus padres aquí, Chelo? Sí, estaban aquí. Ok, y ustedes llegan con una maleta cargada de sueños, como todos los dominicanos. Pero tú con 17 años, ¿qué, qué? Llego aquí, soy un adolescente, vengo de Jánico, donde me juntaba con mis amigos, donde iba al río, donde me podía beber un traguito quizás, o la novia, pero de pronto vienes aquí y todo cambia, además en un lugar donde no conoces a nadie y no conoces el idioma. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Exactamente, como no sabía el idioma y la escuela no tenía ningún programa diseñado para ayudarme, yo tuve que hacerlo solo. Realmente compré ese diccionario para traducir todo y a mi tiempo que aprendía el idioma, me aprendía el contenido de las clases. Y gracias a Dios que comencé la high school un año tarde, por eso, pero me gradué con honores. ¿Ah, sí? Sí. ¿En inglés? Sí, todo, porque el trabajo me ayudaba también, en el trabajo trabajaba con italianos. Uno de mis hermanos me ayudó bastante, me llevaba al trabajo hasta que yo aprendía a guiar aquí, conseguir licencias. Y sí, trabajando y estudiando, fui a la universidad y hacía las dos formas, trabajaba y estudiaba. Pero cuando llegaste aquí, ¿de alguna manera querías regresar? Sí, claro, era difícil, especialmente cuando me fui a la universidad solo, quería regresar, pero me aguanté ahí. Hice por lo menos tres años de universidad, ahí abrí un restaurante junto a mi hermano mayor y ahí fui aprendiendo el negocio de los restaurantes. Ahí empezó todo. Nuestra música, gastronomía y cultura están grabadas en todos los rincones de la ciudad que nunca duerme. Desde el primer inmigrante de la Gran Manzana, el dominicano Juan Rodríguez, el hombre negro libre, y sus emprendimientos, hasta el barbero, la repostera, el bodeguero o el estudiante, la fuerza laboral de los nuestros es determinante. Claribel, tienes aquí unos 20, 21 años, ¿no? 21 años. Después que tú pruebas el sabor de empezar a emprender algo tuyo, tu tiendita, que evidentemente al principio no deja muchos dividendos y a veces hasta cualquiera puede sentir hasta trauma, porque uno quiere que la cosa vaya progresando y a veces hay caída, ¿no? ¿Qué pasaba por tu mente en esa época? Bueno, realmente yo entendí que trabajando de hora a hora no era lo mío. Lo mío era ir a donde el cliente y venderle hasta que no compre. Feliz, dándole gracias a Dios. Mi primer delivery de mercancía, la primera 50 cajas. Clariversa son dominicanos. Arriba, gracias a Dios por esta oportunidad. Lo mío no es nuevo. Y te lo creo, porque en el camino un paparazzi logró grabar la conversación de ustedes dos, que quizá no habían tenido esta conversación. Ustedes se conocían, pero no habían tenido quizá el contacto. Y de pronto venimos en el vehículo de Chelo y tú empezaste a venderle sus productos. Eso me encantó. ¿Qué tal yo? Dale para atrás. Yo tengo mucha gente de la área especial. ¿Que usted que la va a llevar a ella? Está muy grande. Bueno, estoy de acuerdo. ¿Y usted no se conocía? Yo lo conozco. Yo lo conozco, 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 yo lo conozco personal, pero no habían hablado. Yo estaba en una actividad en el esposo de usted. ¿Tú sabes que crees en Dios? Vienen cosas grandes, ¿verdad? Y siempre así lo creen. Bueno, hoy en el día tú vas a empezar una nueva estampo, sí. A mí, a mí, así lo creen. Lo acabamos de ver ahora, o sea que no puedes negarte. Todo quedó grabado, pero eso es hermosísimo. Porque vi que es una mujer fajadora, que no le tiene miedo, que creen sus productos, ¿no? Que ahí vamos a llegar, ¿eh? Vamos a llegar. Pero para llegar ahí, yo quiero que la gente sepa lo que ustedes pasaron y lo que tuvieron que vencer. Porque, repito, muchos jóvenes de hoy creen que las cosas pueden ser fáciles. Y lo que viene fácil, se va fácil. Eso no falla, ¿eh? Ahora, lo que cuesta esfuerzo, es muy difícil que fracase. Fracasa si uno quiere, si uno lo descuida, si uno deja de tener disciplina, ¿no? Entonces, esa parte nos interesa mucho que los jóvenes, sobre todo, aprendan de ustedes. Empezaste con ese part-time, con tu negocio, cuando salías a las seis, cansada, que quizás querías a tu departamento ir a descansar. Sin embargo, ahí era que empezaba el trabajo. Sí. Y en vez de irte a divertir con tus amistades, o acostarte, o a ver televisión, tú misma no decías, tú estás muy fuerte. A veces, cuando las cosas no salían, ¿cómo era? Bueno, realmente, trabajaba siete días, doce horas al día, hasta trece. Pero siempre yo digo que para tú creer lo que tú quieres, tú tienes que pasar todo. Así el esfuerzo. En el caso de Chelo, empiezas a trabajar en el restaurante con tus hermanos, ¿no? Pero estás como empleado, ¿no? O era de la familia el restaurante. Era de la familia. Ah, de la familia. Pero ahí no empieza el cosquilleo de empresario, de emprender también tu propio negocio y de ir un poco más allá. Bueno, yo siempre, desde pequeñito, quería hacer empezar. Cuando tenía ocho, yo vivía en las Flor Dominicana, yo tenía dos bicicletas. La rentaba. Comencé con una. Y la rentaba. Eso es visión de negocio. La segunda. Siempre me gustaba hacer algo para ver si yo podía ver un progreso en mí, en mi familia, que era una familia humilde y trabajadora. Mi papá vino aquí cuando yo nací. ¿Ustedes vinieron legalmente todos? Sí. ¿Y en el caso de Claribel? No, yo no vine legalmente. Ok. Después tuviste que tus papeles que ponerlo y todo, todo bien. Duré catorce años para poder volver al país. Catorce años para volver al país. ¿Perdón, Dominicito? Chelo, en el caso suyo. Mi papá llegó en el 65, cuando yo nací. ¿En plena revolución? Sí. Y trabajaba en factoría. Y iba cada seis meses a visitarnos. Yo realmente recuerdo cuando mis hermanos mayores empezaron a venir. Primero, tres, 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 pues somos quince. ¿Quince? Pero mira qué curioso. Hace una semana yo entrevisté a Mili. Sí, a Mili Quesada. Y ella vino en el 65. Calle 171 en Nueva York. Sí, 500 West de la 171. Ahí es que tú empiezas. Ahí llega el taxi, nos trae, nos lleva. Enfrente, en Amsterdam Avenue, justo con la esquina Amsterdam Avenue, 171, está el parque. Y ahí es donde crecemos. Ahí es donde nos encontrábamos incómodos. Porque como te decía al principio, las escuelas estaban cerradas. Las escuelas comienzan en septiembre. Era abril, mayo, junio, julio. ¿Qué íbamos a hacer? Era mi abuelita. O sea, ustedes quizás no terminaron aquí el ciclo de clases. Tampoco. Tampoco. Y llegué a quemarme un par de veces también. Porque la forma de estudiar aquí era memorización, mucha memorización. Y yo me encontraba eso extremadamente aburrido. Extremadamente aburrido. Sin embargo, allá en las escuelas, todo eso lo superé. Pero para nosotros... ¿En inglés o español? En inglés. O sea, el choque... Ah, pero tuviste que aprender. Sí. Mi mamá nos puso en lo que le llaman escuela de verano. Recuerdo que mi primera frase en inglés, en la escuela de verano, al principio nos daban, nos hacían bullying. Los otros niños porque, ay, no saben inglés. They don't speak English. Don't speak English. ¿Qué tú sabes? Ese don't speak English. Y recuerdo que la primera vez que yo estábamos jugando y se fue la bola y yo dije, Give me the ball. Hubo como un silencio. Hubo como un silencio. Wow, ya. Hablo inglés. Oh, my God. Llegué a mi casa. Yes, yes. Give me the ball. ¿Te salió? ¿Te salió? Me salió en inglés. Give me the ball es la frase que yo recuerdo cuando yo rompí el molde del bloqueo de... Wow. Llegó mi papá. Mira cómo nos contó. En el 65, en plena revolución, Millie llegó aquí a Nueva York con el mismo problema de idioma, de inadaptación, de que en el colegio la relajaban porque sabían a más dos palabras. Mira cómo son las cosas, la gran Millie Quesada que se convirtió después en lo que todos sabemos, en una gran estrella. Entonces, siguió el asunto. Después de la pizzería, ¿qué vino? La pizzería fue el primer trabajo. De ahí me fui a una bodega de un familiar. En la bodega yo comencé poniéndole los precios a los productos y ya una semana me pusieron de manager. Yo ahí hacía todo. De ahí me fui a la universidad. Y en ese camino, muchas veces, no le ladraba a mucha gente. Mucha gente a veces no tiene envidia cuando uno va progresando. ¿Ustedes han vivido esa experiencia? Realmente no. No. Ok. En el caso de Claribel, después de esos primer negocitos, vamos a llamarle, ¿cómo fue creciendo el asunto? Bueno, yo comencé con 70 dólares de relojes baratos, lo compré en la 28, y el primer día lo vendí todo. Después, lo que me cobraba, lo reinvertía, lo reinvertía, y llegó un momento que tenía cinco empleadas que solamente era para cobrar. Entonces, yo llevaba la mercancía y ella la cobraba. Porque el negocio realmente de las prendas, de las platas y de las cosas de marca, que fue creciendo. Y al final del día, cuando uno le vende un servicio o le vende algo a una persona, la persona cree en ti, que esto tiene mucho que ver. Porque la gente creía en mí, yo lo vendía, y le iba a cobrar semanal, lo dejaba fiajo. Toda semana me daban 40, 50 pesos. Y así... De a poquito a poquito. De a poquito a poquito. De esos dos lados.